El mapa, los magos, estaba tres meses afuera de la página y me hicieron tres carajos, aprieten, volvió papá, viste, escucha, hey, cabrones volvió el jefe, yo me pego si suelto una refe, volviendo pa' la página porque ella me merece, ustedes están charreando de talento, les doy F, ahora soy el tiburón porque me como a estos peces, ya aquí estoy, ya muchos han visto lo mucho que doy, no tengo que roncar si ustedes saben quien yo soy, me enganché la globa y le arranqué los cuernos es el boy, ahora ando por el case con la Gucci y el Roll Roy, yo no fallo, dejen la gritajera porque cada vez que gritan salen gallos, cada vez que escriben las manos me salen callos, y se mueren si se acuerdan pa' que bajen con los tallos, y le rompemos el bonete, de la mata somos 27, recojan las maletas que llegó el repartefuete, ustedes pa' mi canto no se meten, pa' mi canto no se meten, porque si se meten vamos a recibirlo con las cortas y fuletes, yo no miento, en el mapa somos 900, y con Alejandrino somos como 1500, cabrones ya nos dicen el cemento, y lo van a notar cuando llegue al party, con todos los palos sangrientos, el mapa, de estos yo si el mas que destaca, no me ronques si no quieres que te de con la culata, cabrones yo no guerreo con chata, pero si me tiran van a morir como le hicieron, no voy a mencionarlo porque la puya la sintió, llegó el que las ponas al brinco, que me importa tres carajo, que tu salte la seis cinco, si como quieras bajo, y siempre te pongas al brinco, el mapa.